Agustina, ¿qué te están dejando estas últimas sesiones ante el cambio de gobierno? Bueno, sesiones importantes. Acabamos de aprobar en el día de hoy un pedido de comunicación que presentamos desde Bloque Igualdad junto al diputado Rubén Justiniani solicitando una mesa de diálogo que sea convocada por el Poder Ejecutivo y que se cite a la Asociación de Pediatras de Santa Fe y a las distintas obras sociales y prepagas, porque lamentablemente vemos que a partir del 15 de octubre se ha hecho público a la sociedad que no se va a seguir los pediatras de Santa Fe no van a seguir atendiendo pacientes por obras sociales ni por prepagas. ¿Esto qué va a significar? Que cada quien que vaya de forma particular va a tener que abonar una consulta y que luego tendrá que ir a negociar y ver con su obra social si le devuelven el dinero. Esto es muy problemático en un momento en el cual hay que cuidar la salud pública, en un momento donde se está dando una importante mesa de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante donde evidentemente la salud pública es una prioridad y se han reunido los equipos técnicos para poder abordar esta transición de la mejor forma, de la forma más seria y ordenada. Es importante que se atienda a la situación de los pediatras. Hemos trabajado a lo largo de estos cuatro años junto a Justiniani en el reconocimiento de los derechos laborales no solamente de este sector específico de la salud, sino también en el reconocimiento de los derechos laborales, de los salarios justos y de las condiciones de trabajo también de numerosos enfermeros, el reconocimiento de la tarea de enfermería como tarea de alto riesgo, de la profesionalización también, el reconocimiento y pedimos la emergencia en pediatría también anteriormente en relación a este tema, pero hemos acompañado a los acompañantes terapéuticos, valga la redundancia, también en los distintos reclamos que llevaron adelante por la reglamentación de la ley, como así también a numerosos profesionales del sector de la salud que necesitan que el Estado los priorice y pondere también estos reclamos y necesidades que se están llevando adelante como debate en el marco de la Cámara de Diputados. Te llevo algo porque hace pocos días se llevó a cabo y ayer fue la reunión de transición en cuanto a salud. En el SEMAFE, que fue brillante lo que se hizo en el gobierno anterior con la construcción y todo, se hizo una reunión para tratar sobre los pacientes pero parece que no invitaron a los pacientes, algo que sería básico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que tienen que estar todos los actores y las partes involucradas siempre, desde la sociedad civil hasta las organizaciones, los profesionales que luego terminan garantizando el Servicio de la Prestación de la Salud, en este caso los nosocomios y también las autoridades quienes en definitiva tienen la responsabilidad desde su lugar, desde su función pública de garantizar el derecho a la salud. Nosotros siempre somos partícipes, no solamente en este tema puntual. Lo hemos planteado también en relación a las personas con discapacidad, a los familiares de personas y asociaciones de personas con discapacidad que durante mucho tiempo también plantearon poder sentarse en una mesa con una agenda de trabajo, que se pueda sostener en el tiempo, que no sea una mera reunión sino que sea también una política de Estado permanente, el consultar y para nosotros forma parte, y siempre lo hemos dicho como Rubén Yostiniani, de cualquier política pública esencial que se haga con la participación de la ciudadanía. Así que siempre nos parece positivo que se hagan estas reflexiones en relación a quienes por ahí faltan en alguna mesa y que se pueda revertir esa situación e incorporar a los distintos actores y ni más ni menos que a los beneficiarios en este tema, ¿no? ¿Cómo te toca estos problemas cotidianos que hay en la sociedad? Esto de que ayer, por ejemplo, faltó Nasta en Santa Fe... Y mucha preocupación, lamentablemente, y esto el diputado Rubén Yostiniani lo ha trabajado con muchísimo compromiso, incluso como senador nacional, la necesidad de discutir una política energética en nuestro país. No se discute qué pasa con Vaca Muerta, no se discute en el sentido de, bueno, ¿cuánto recauda Vaca Muerta? ¿Dónde va ese dinero? Bueno, ¿qué tipo de... cómo le vuelve a la gente la riqueza de nuestros recursos naturales? Y por qué vemos que si Vaca Muerta realmente es el futuro de nuestro país, que se da un impacto directo inflacionario en la nafta, y además a esto se suma también el aumento luego en los precios, porque sabemos también de que le aumenta la nafta y luego eso se ve cuando el alma de casa, cuando el joven, cuando el estudiante, cuando el trabajador va al súper y ve automáticamente que se traslada eso a los precios. Así que absolutamente de acuerdo también en que es necesario dar un debate en relación a esta situación tan dramática, que no solamente sucede en este caso puntual, sino que sucede con todo, ¿no? Que vemos que aumenta todos los precios, los productos y los servicios constantemente en el mismo país. Bueno, te saco un poco esto. ¿Te relaja ser un poco jugada por televisión? Sí, me encanta. Me encanta visitar los clubes, me encanta conocer a muchas personas, mujeres, sobre todo jóvenes y niñas que trabajan permanentemente para que haya igualdad en el deporte. Así que también un compromiso muy grande que será el primer programa de deporte femenino de la provincia de Santa Fe, que aparte fue declarado también de interés por esta legislatura provincial. Hablando de esto, por más que haya toda una fuerza hacia la mujer y todo, ¿la mujer tiene que demostrar sus cualidades permanentemente? Lo hacemos. Por lo general las mujeres tenemos que demostrar el doble o el triple de esfuerzo para que se nos reconozca. Así que yo creo que forma parte de una transformación cultural muy importante, los avances que se dan hoy en el mundo del deporte, con el mundial femenino siendo transmitido, con los partidos, lo vimos también en el mundial masculino, las mujeres que tenían por primera vez la posibilidad de estar adentro de una cancha relatando, de ser comentaristas. Yo creo que todo esto transforma a la sociedad de una forma muy positiva y el deporte genera inclusión, genera oportunidades para muchos santafesinos y santafesinas, así que a seguir también acompañando esa política social de los clubes de barrio, sobre todo, que son los que generan contención social para tantos chicos y chicas. ¿Y hay un futuro tuyo también allí también o no? Por supuesto, sí, estamos trabajando, me encanta, soy seguidora de muchos deportes, así que también es una pasión personal. Te agradezco mucho, muy amable. Gracias a vos.